...nosotros de la Fundación Helios, porque realizará el viernes 1 de diciembre a las 20 horas en el Metropolitan Sura una función especial de teatro en el Día Mundial del SIDA, llamada Del Amor de la Vida y de Nuestra Suerte. Muy interesante, no te la pierdas. Sebastián, gracias por recibirnos. Estamos preparándonos de cara a lo que es este 1 de diciembre, fecha muy importante junto con la Fundación, que siempre se trata de concientizar y en este caso vinculando el arte, ¿no? Importante que estas cosas sucedan. Sí, primero gracias a ustedes por nos ayudan a difundir las cosas que tratamos de hacer para llevar a la gente y concientizar en lo que es el VIH SIDA. Bueno, el 1 de diciembre es un día emblema a nivel mundial, que es el Día del SIDA. En este caso, como si fuera poco, todo lo que ya están haciendo también lo vinculan, lo entrelazan con lo que es el arte y aparece la posibilidad de llevar adelante una obra de teatro este 1 de diciembre, ¿no? Sí, nosotros todos los 1 de diciembre buscamos hacer actividades que abarquen a toda la población. Hemos hecho desde un ballet con Iñeque Lizaga, una maratón, con Aníbal Pachano también hemos participado en una obra de teatro, pero acá surgió esta nueva posibilidad junto y agradecidos a Ricky Pascuz, que se acercó a la Fundación muy amablemente a querer dar una mano, volcar su experiencia y ayudarnos a, en este día tan importante, poder difundir un buen mensaje de prevención, de solidaridad y poder colaborar un poco con la causa. Dentro de las colaboraciones, que son muchas, hay bastantes artistas que van a ser parte. Son cerca de 30 famosos actores de renombre, me obligan a decir un nombre, pero Maximiliano Guerra, Adabel Guerrero, Víctor D'Alessandro, Georgina Barbarroza, es infinidad. Todos estos eventos son a beneficio de la Fundación y a esto nos ayuda a nosotros poder activar otro tipo de acciones que no son tan esponsoreadas o que es más difícil llegar a conseguir los fondos. No tenemos ningún tipo de subsidio, vivimos de lo que nosotros generamos. Totalmente, bueno, la obra, disfrutar del amor, de la vida y de la buena suerte. ¿Alguna página de Internet también para informarnos sobre la Fundación, para quien quiera colaborar, saber en las actividades? Lo ideal es acercarse a través de la página de Internet, que es fundacionelios.org.ar o a través de nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram o a través del Facebook, que es Fundación Helios.